Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Para ti, Madre Lina, hermosa, buena y bella, el programa súper especial de esta noche de nosotros en USA para todas las Madres del Mundo. ¡Qué lindo, doctor! Bienvenido a nosotros en USA, un programa especial para todas las Madres. Un programa bien difícil, bien bello, quizá el más hermoso de todo el año. Y aquí estamos nosotros, bomba, en Hachi, en las congas, en la percusión, para rendir tributo a ese ser especial que Dios lo hizo casi a semejanza igual que él. Porque el único que da el mismo amor que da Dios, quizás, el amor de Madre, único en la tierra. Tú eres la dulzura de mis ojos, que llora en silencio por tu amor. Me veo en el espejo y veo en mi rostro lo mucho que he llorado por tu adiós. Exigo al pensamiento que te olvide, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido, que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú volvieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrados nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, pero algún día estaré contigo para seguir amándonos. ¡Oh! ¡Qué lindo de verdad, doctor! ¡Qué hermoso! No solamente la palabra Madre, sino también su esencia y sentido. Su valor, su especialidad, única, irrepetible. Madre es una sola. Y cada madre tiene el hijo más hermoso del mundo. Hermosa mujer, que mantiene en su vientre nueve meses cada criatura nacida en el mundo. Yo he llorado mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude haber hecho mucho más por ti. Oscura soledad que estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro. Y es que tú eres, es que tú eres el amor del que yo tengo. El más triste recuerdo de este mundo va a habilitar. Como quisiera que tú volvieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor y vernos, que inolvidable. Pero sé que un día estaremos juntos, para seguir amándonos. Como quisiera a todas las madres del mundo, darle un abrazo y decirle a los hijos que tienen sus madres a su lado. Que tienen sus madres consigo, que la pueden ver, que la pueden hablar, que la pueden tocar. Es el regalo más grande. Es el principio de nuestras vidas. Es allí en su vientre, donde nos formamos, crecemos, hasta ser alumbrados. Por el amor de Dios en su misericordia, a través de ellas. Amor eterno e inolvidable. Pero algún día estaré contigo, para seguir amándonos. Amor eterno e inolvida. Amor, señores. Que hermoso, de verdad. No tenemos palabras, para explicar, lo grande que eres. Sencillamente intentamos de alguna forma reconocerte y decirte que nuestra deuda es eterna Que no expira, que no tiene fecha de vencimiento Cuando en nuestra boca se forman las cinco letras para expresar la palabra madre Es la mayor expresión después de Dios sobre la tierra El único amor que se parece verdaderamente al amor de Dios es el amor de una madre buena Esa que tú tienes, que quizás amas, pero te falta darle más amor Que quizás sabe que es lo más grande, pero a veces no la pones en el lugar que merece Hermosa madre mía Amor eterno 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 mi hijo mami. Que reconocemos que eres el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. A todas las madres del mundo, madres de 15, de 20, de 25, de 30, de 40, de 50, a todas las madres, no importa la edad, no importa la raza, felicidades en tu día. Amor eterno, eterno, otra anécdota de mi madre. Que no es diferente a las otras madres, cuando yo decido irme a Rusia, porque no encontraba ninguna beca para otro lugar que no sea para la Zamposcú, ocho tíos varones me dijeron a mi mamá, no deje ese hijo para allá, lo va a perder, se lo van a comer por allá los comunistas, lo van a ahogar en el río Volga, ese no vuelve y si vuelve Balaguer lo va a matar. Y yo me recuerdo como mamá lloraba cuando le decían eso. Pero ninguno de mis tíos pudieron hacerla cambiar de opinión, de dejarme ir, porque ella entendía que eso era lo que quería su hijo, Yomar Polanco, y eso era lo que le convenía a su hijo, Yomar Polanco. Y volviendo quizás a la sábana todos los días, porque yo era huérfano, mi mamá se había muerto hace cinco años, cuando yo me voy a Rusia. es seguro que mamá me dejó ir con su dolor y le partí el corazón, pecho y alma, porque el sacrificio de la madre no tiene límites. Y mami, todo lo que hago, y eso siempre te digo, porque yo soy el producto de lo que tú querías, quizás ser tú misma, una buen progresista de trabajo, considerada con los demás, que siempre amaba las cosas correctas, disciplinada, organizada, y que nunca le gustaba inventar cosas mal hechas. Gracias por tu enseñanza, mami. Gracias por nunca apoyar nada incorrecto, ni a mí, ni a los vecinos. Donde quiera que tú estés, mi mami linda, Mariana Sánchez, bueno, de Polanco. Tiene una foto, señor director de mi mami. Amor eterno. Póngame la foto y de mi mami termina la canción. Amor eterno. Mami linda, te adoro. Amor eterno. Gracias, mami. Amor eterno. Y a todas las madres. Amor eterno. Que te fijen con mis palabras, porque todas ustedes están cortadas por el mismo patrón. Amor eterno. Amor. 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 Amor eterno. Amor eterno. Madre mía, madre bella, donde quiera que estés. Madre buena y querida, brillante como una estrella. Madre mujer, madre de tantos hijos, madre de amor, de paz, de consejo, de cuidado, de protección. Madre eternamente divina para ti, esta hermosa canción. Madre esposa. Adiós de la que estés. Adiós de la que estés. Madre mujer, ¡ay, amor! las emociones no broten. Supongamos que tenemos toda la riqueza del mundo, que hemos logrado lo que quizás nadie nunca imaginó, que tenemos talento, gracia, que tenemos bienes, fortunas, aún así juntando todo eso, no sería suficiente como para devolverle el amor a cada una de nuestras madres. Es tiempo, doctor Polanco y Cachi, de que los jóvenes de hoy en día reconozcan eso, aconsejo mucho a los jóvenes con frecuencia, sobre el amor a la madre, porque ciertamente en la juventud, en la mocedad, uno no sabe el valor de la madre. Cuando la madre se va del lado de uno, cuando uno la pierde, se le queda un vacío tan grande en el alma que nada ni nadie lo llena. Y a veces nos ofendemos hasta con Dios cuando nuestra madre parte. Entonces, usted que la tiene en vida, usted que la puede ver, que le puede hablar, que le puede llamar, no olvide nunca este consejo. El único amor que se parece al amor de Dios sobre la tierra es el amor de su madre. Quedamos con muy pocas palabras y somos muy escuetos a la hora de tratar de describir lo grande que es el amor de una madre. Y caramba, me da pena y vergüenza decirlo, pero casi nunca estamos a la altura de lo que ellas realmente merecen para devolverle por lo menos un poquitito de todo ese amor que nos dan a cambio de nada, que se ensuciaron sus manos con nosotros para limpiarnos, para forjarnos, para enseñarnos la vida, para alimentarnos con su pecho en la cocina, en la comida, en la ropa, en el cuidado, en el desvelo. Es que es tanto lo que una madre hace que sinceramente quedamos chiquititos, pequeñitos. Pero lo más importante es a usted que tiene su madre con usted, reconocer lo grande que es, abrazarla, amarla, besarla, darle a Dios gracias por ella. Porque no tiene usted una riqueza más grande, ni tendrá nunca jamás una riqueza más grande que esa madre que Dios le dio y eligió para que usted viniera a través de ella. Bomba, gracias por esas palabras tan verídicas. Claro que la canción Madrecita vendrá, pero tienes más tarde. Vamos a concluir con otra canción de Juan Gabriel, que también se la cantó a su madre, pero la gente cree que fue a un compañero o a una compañera, no, fue a su madre. Él tuvo su diferencia porque su mami solamente quería lo mejor para él. En ese entonces, cuando Juan Gabriel nació, una persona amanerada iba a sufrir mucho por la sociedad y las comunidades. Su mami quería quitarle un poco ese amaneramiento de él, pero lo entendió. Al principio no lo entendía, pero después lo entendió. Y esta canción, yo quiero dedicarse a todas las madres, porque es el grito de todos los hijos e hijas del mundo. Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, mami linda. Ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Oh, oh, oh. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, Mariana. Solamente con mi vida, mami. Ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te lo pido, te lo pido por favor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ni siquiera seres humanos, animales, que no valoran ni escuchan a sus madres. Entonces, aquí, bomba, voy a hacer una canción que yo sé que a ti te gusta bastante. José Luis Rodríguez, quizá el primer hit del grande, El Retrato de Mamá. Yo quizá tenía tres o cuatro años cuando se ve esa canción. Yo me lo aprendí porque yo decía, pero ¿cómo es que mi hermano, yo veía a mi hermano mayor, ¿cómo es que mi hermano no tiene el retrato de mamá en su casa? Eso yo no lo podía concebir. So, bomba, ¿quiere decir unas palabras de esta canción del retrato de mamá que es de un hijo ingrato, malagradecido? ¿Eh? Bueno, doctor. Que todavía existen ese tipo de gente. Hay a veces tantas cosas que decir, especialmente en un día como este. Pero yo creo que hablar de la madre es bastante difícil, especialmente si tú la pierdes temprano. O considerando que es temprano. Yo recuerdo como testimonio una vez que le pregunté a mi madre si yo alguna vez la había ofendido. Y ella le pareció extraña la pregunta. Y me preguntó que por qué yo le preguntaba eso. Y le dije, bueno madre, quiero si algún día te ofendí, aprovechar este momento para pedirte perdón. Me dijo, no mi hijo, tú nunca me has ofendido. Creo que ha sido el mayor logro de mi vida. Y el mejor regalo haber escuchado de sus labios esa palabra. Porque mis hermanos eran celosos con el amor de mi madre. Y decían que ella me quería más a mí. Yo estaba seguro que no era así. Mami nos quería a todos igual. Pero es importante el amor que usted pueda desarrollar con su madre. Porque una madre puede tener muchos hijos. A todos los ama igual. Pero no con todos tiene la misma relación. Entonces hay que tratar de desarrollar esa relación con tu madre. Aprender a amarla. Porque hay que aprender a amar la madre. No es simplemente sentir amor por ella. Y estar callado todo el tiempo. Y darle un regalo. Darle dinero. Es dedicar tiempo para mimarla. Es dedicar tiempo para ñoñarla. Dedicar tiempo para salir con ella. Como si fuera tu novia. Sentarte a cenar en un restaurante. Salir a bailar con ella. Darle un abrazo. Darle tres pesos en un segundo. Hablarle. Contarle tus cosas. Escuchar también sus palabras. Sus testimonios. Sus deseos. Sus anhelos. Sus frustraciones. Es desarrollar una relación con tu madre de amigo. Porque si no logras ser amigo de tu madre. Jamás será el mejor hijo. Imposible. Entonces tenemos que acercarnos a ella. Decirle que la amamos. Abrazarla. Besarla. Darle tiempo de verdad. No ser ingratos. Porque no solamente el dinero. No solamente lo material. Es también el tiempo que tú compartas con ella. Las palabras que le diga. Dile a tu madre palabras que nunca jamás escuchará de boca de nadie. Porque quien le puede dar más amor. O quien le puede expresar una palabra mejor que su hijo. Ese que estuvo ella en su vientre por nueve meses. Ese por el cual sintió dolores para traerlo al mundo. Para alumbrarlo. Ese que se ha desvelado su vida eterna y constante. Que ha dado su vida, su sangre, todo. Para hacer que ese esté en el lugar que está hoy en día. Para hacerte hombre. Para hacerte mujer. Para educarte. Para hacerte una gente de valor. ¿Cuánto vale eso? ¿Con cuánto se paga de verdad? La ingratitud al amor de una madre. No creo que sea lo peor. Sino que es la mayor equivocación. Buen hermano, vine a verte. No es para pedirte nada. Aunque pobre estoy viviendo. Te agradezco la atención. Este carro aquí en la puerta. Esta mansión como casta. Se ve lo que progresaste. Es alta tu posición. Esta salita en que estamos. A lo moderno. Con sus cuadros que la adorna. Cuenta todo un dineral. No nos saques la cartera. No es por plata que yo vengo. Pero dime tú el retrato. Debra vieja. ¿Dónde estás? Pobre vieja. Ella que tanto te quiso. Que llegó hasta el sacrificio. Para mandarte a estudiar. Y ni siquiera. Te sobró delicadeza. Para poner en la sala. El retrato de mamá. Desde el cielo. Ella te ve y te perdona. Pero yo que soy tu hermano. No te puedo perdonar. Y dime. ¿Por qué entre tantas alhajas. Falta la joya más cara. El retrato de mamá. Pobre vieja. Ella que tanto te quiso. Que llegó hasta el sacrificio. Para mandarte a estudiar. Para mandarte a estudiar. Y ni siquiera. Te sobró delicadeza. Para poner en la sala. El retrato de mamá. Desde el cielo. Desde el cielo. Ella te ve y te perdona. Pero yo que soy tu hermano. No te puedo perdonar. Y dime. Y dime. Porque entre tantas alhajas. Falta la joya más cara. El retrato. El retrato. De mamá. De mamá. El retrato. 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 Que ya tenga, luz de madre, mi más bella flor, tu cariño es mi bien padre mía, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás me remía, como el tuyo no me reencontrará. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, Marianita, como el tuyo no me reencontrará. Porque eres tu mi madrecita, cariño ternura. Gracias, Señor, por darme la madre que me diste. Gracias, mi Dios. Eres tú, Marianita. Cariño, ternura y verdad. ¡Felicidades a todas las madres del mundo, hermosas, bellas, amadas, queridas, inolvidables y eternas! Regresamos. Otro beneficio de Fibracina es que Fibracina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibracina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibracina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Señores, tengo aquí en mis manos esta obra literaria, el libro La cara rota de la diáspora, del escritor Esteban Cabrera. Es un libro que llama a reflexión, buscando que se esclarezcan las irregularidades en los pasados comicios del 5 de julio del 2020, aquí en el exterior. La que afectaron directamente la candidatura de la tercera diputación, en este caso del doctor Yomare Polanco. Una obra basada en el estudio de más de 18,800 documentos entregados por la junta central al periódico El Faro Latino y otras investigaciones. Para adquirir este libro visite www.lacararota.com o llamar al 848-244-3522. Adquiéralo, se lo recomiendo. ¿Por qué usar Fibracina? Porque Fibracina es la única fibra en el mercado que te alivia el estreñimiento de una manera natural, de una manera normal, sin ningún tipo de cólicos o dolores, sin ningún tipo de emergencia. Puede disfrutar de cualquier momento, en cualquier lugar y Fibracina te va a apoyar. Fibracina, para aliviar el estreñimiento de una vez por todas, de una manera sana y natural. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Saludos, soy Esteban Cabrera, autor del libro La cara rota de la diáspora. Te invito a leer sus contenidos porque narran los eventos funestos del fraude electoral y desfalto económico a los fondos de las pasadas elecciones del 5 de julio en el exterior. En el libro La cara rota de la diáspora encontrarán la verdad y solamente la verdad. Hermanos, les invito a leer el libro La cara rota de la diáspora. Apoyamos el libro La cara rota de la diáspora. Las mentiras de las pasadas elecciones en el exterior serán descubiertas en el libro La cara rota de la diáspora. La cara rota de la diáspora Hola, saludos. Su amigo y hermano, el doctor Yomare Polanco, desde las instalaciones de Carian Drug Company, el contratista manufacturero de productos farmacéuticos OTC, sin receta mayoritario en todos los Estados Unidos. Venga, acompáñenos en este tour donde verán nuestras plantas de producción, nuestros procesos de producción, nuestro control de calidad, toda nuestra maquinaria y nuestra gente y toda la pasión y el amor que le ponemos a cada producto que hacemos para usted y su familia. Venga, acompáñenos a este tour que será único e inolvidable. Bienvenido a Carian Drug Company. En New York, todos los hispanos se informan a través de la radio y ahí han trabajado y se han destacado muchos profesionales del micrófono. Por eso, vamos a celebrar Historia de la Radio Dominicana de New York. Los entrevistaremos para que cuenten sus experiencias y tú sabrás quiénes fueron los primeros dominicanos que llegaron a trabajar en la radio de New York. Los pioneros de la radiodifusión van a saber sus historias, sus cuentos, sus rostros. Habrá también muchas informaciones sobre New York, homenajes, segmentos, transmisión WKDM 1380 AM. Y por el Facebook y YouTube, Ray Carrion Jr. Si te gusta la moda y la belleza, ven a ver los desfiles de moda. Además, daremos trucos de producción de programas de radio. Historia de la Radio Dominicana de New York. Un evento nunca antes visto. Produce Ray Carrion Jr. Esta canción, esta canción, la aprendí yo en cruz. La lucha de Juan Manuel Serrano. A Juan Manuel Serrano lo desterraron. Porque se hizo enemigo de Francisco Franco, el dictador. Y cuando él se vio desterrado, compuso este soneto a mamá. Y en Rusia se fue mi canción. Su consuelo. Mi consuelo, porque... Yo me encontraba en Rusia desterrado también. Si pudiera ver al público. Vamos, 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 sí. Aquí digo, señores, esto en vivo. Bueno. No es que no he vuelto, porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dice que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos negros. Que cuatro palos tiene la baraja. Que nunca vuelve aquello que se pierde. Supe que lo sencillo es lo bello. Y que no hay que confundir valor y precio. Y un manjar puede ser cualquier bocado, mami, si lo haces tú. Y el horizonte es luz. Tú eres un verso. No es que no he vuelto, mami, porque me he olvidado. Mi madre linda, estoy en Rusia. Es que perdí el camino de regreso. De lejos dicen que se ve más claro. Que no es igual quien anda y quien camina. Supe que el amor tiene ojos negros. Y que no hay que confundir valor y precio. Y un manjar puede ser cualquier bocado. Que no hay que confundir valor y precio. Si el horizonte es luz y tú eres un verso. Que no hay que confundir valor y precio. Que no he vuelto porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso. Y hay una canción bomba que hay que cantarla siempre. es la canción de la guerra tenemos unos clientes que siempre la piden un aplauso a nuestra audiencia vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra y aunque voy a mediar en una tierra voy a salvar mi derecho mi patria y mi fe yo ya me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore que recuerde por siempre mis amores que yo de día nunca me olvidaré lo que me parte el alma y me condena que dejó tan solita a mi mamá mi pobre madrecita que es tan vieja ¿quién en mi abstencia la socorrerá ¿quién me le hará un favor? ¿quién me le hará un favor? si necesita ¿quién me lo hará un favor? 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 ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá? Hermoso de verdad sentimiento para todas las madres del mundo de parte del doctor Polanco Hermosa canción dedicada con el alma, con el corazón Agradezco al señor Espaillat, al señor Gualey y a la Villa María por ser testigo Con sus calles polvorientas, sus calles desfaltadas Sus calles sin contenes, sus calles llenas de gente amable, pobre y sonriente Que fue testigo de las veces que caminábamos, camino a la compraventa A empeñar el radio en el que mami escuchaba a Javier Solís Se despojaba de él para comprar pan y alimento para sus hijos Imposible olvidar los días que sus sábanas hermosas fueron a parar a las compraventas Para comprar arroz y habichuela Imposible olvidar las noches desveladas trabajando en la clínica del doctor Rodríguez Santos Y Chanaquino amaneciendo trabajando 24 horas para llevar a casa el pan de una mujer Madre soltera de cinco hijos Donde quiera que estés, madre bella Doctor, le pido a Dios que me le dé todo su amor Y le presento a mi madre, doctor Polanco Le presento a mi madre, Mercedes Lourdes Prito Saldaña Una mujer fuerte, trabajadora Que tuvo cinco hijos Y el valor De adoptar a una que no fue su hija Porque fue una madre De grandes ligas Una madre hermosa de verdad Como la tuya también, que sé Que se ha sacrificado por ti Que ha dado su vida Y el mensaje no es egoísta en esta noche El mensaje no pretende tomarme el show Sino dejarte saber y sentir Lo importante que es que busques tu historia Y que busques tu tema y tu caso particular En el de tu madre Y descubras su inmenso amor Descubras lo mucho que vale Ingeniero, por favor Le presento a mi madre, Mercedes Lourdes Brito Saldaña Enfermera De profesión Y pobre Por buena suerte Una super mamá Que supo criar cinco Y tomarse uno de ñapa Que trabajó su vida entera Para demostrar Lo que vale una madre Pero que yo con todo el amor que pude darle Material o espiritual Me quedé chiquitito Me quedé chiquitito Porque tu amor Es el más grande del mundo Y hoy veo en ti A cada madre buena Hoy Hago un reconocimiento A todas las madres como tú Que se han sacrificado Por sus hijos Porque sé que tú no has sido La única buena En tu nombre Y con tu inspiración Para todas las madres Del mundo Esta hermosa canción Del doctor Xiomare Polanco En este programa Super especial De nosotros En USA Para todas las madres Del mundo Esta canción para esa madre Que con esos ojos tan bellos La madre de Bomba Que mujer más hermosa Bomba Dios la bendiga Gracias Yo sé que le he gustado esta canción Son Javier Solís Tante preferido Y aquí está Yomare Polaco Eterno toda la vida Y aquí está Yomare Polaco Qué vaina No sé Que tienen tus ojos mal No sé Que tienen tus ojos mal Que domina mis ojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento Por ir mil veces Cuando no te estoy Mirando De noche Cuando te acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer despierto Y tan solo Para adorarte Qué influencia tiene En tus labios Que cuando me ves Tan tiemblo Y hace Que me sientes Claro Y amo El universo Happy Mother's Day Feliz día De las madres Y oye Que coincidencia No hay una mujer Madre Que tenga los ojos feos Sé que se fue Todas las madres bellas No sé que tienen Sus ojos mal Con esos ojos tan bellos Para sus hijos Para su bebé Para calmar a uno Para calmar a esos hombres A veces hasta odiosos Que son Que iban todas las madres ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Están en vivo? Cinco minutos Vamos a hacer Esta canción Que si no los amigos Los amigos míos comunistas No me perdonan Si no la canten Porque yo tengo que cantarle A los rusos A los cubanos A los chilenos Oye Yo tengo un lío En esta vida En esta vida El único que no me exige Eres tú Tú eres mi único amigo Yo sé cantar es ruso Canta Pero así no es mímica ¿Cómo se ve la guitarra? ¿Bien? Sí Vamos a cantar es ruso Vamos a cantar una cancioncita en Rusia Es ruso Mamushka Di mamushka Es que tú me lo haces esa Mamushka es mamita Y babushka es abuela Bueno Yo quiero cantar esta canción A todas las personas Que entienden también Que la patria es madre Hay madre también patria Y a todas nuestras patrias Y a todas nuestras madres Que queremos patrias buenas Para que nuestra madre Le vaya más fácil Con los hijos Y con el deber De que son la columna vertebral De todo hogar No solamente emocional También lo son Económicamente Porque la única que se va a administrar En una casa Créanme que es la mujer Por eso las casas pueden Mantenerse y progresar Nosotros los hombres A veces somos medio infieles Y no infieles Porque andamos por la calle Buscando cosas No Que andamos buscando Cómo gastar el dinero En disparate Que cuida bien el dinero Son las mujeres Un ejemplo De todos esos hombres Que me están viendo Dejen que la mujer administre Y no olvides de lo demás Déjense gobernar Para que tengan una chala Y ca... Mira, una chaca bonita Mira Un chaleco así Eso es porque yo soy un gobernador Eso es fina Que me lo compren Un, dos, tres No te preocupes Madre mía Me decía Mientras llorabas No miramos Con sentimiento Y le dije Que me marchaba Es la primera vez Que te vas de mí Decía mi madre Al verme partir Es la primera vez Que te vas de mí Sus ojos brillaban De tanto sufrir Es la primera vez Que te vas de mí Qué pena que tengo Decía mi malo Es la primera vez Es la primera vez Que te vas de mí Qué pena y qué dolor Pero siempre Detendré en mi corazón Es la primera vez Es la primera vez Madre Pero nunca lo olvidaré La primera vez Madre Madre mía Será la última Porque a partir de hoy Siempre estarás conmigo No me faltará En el oído Tu palabra En mi corazón En mi corazón Tu voz En mi alma Tu sentimiento En mi caminar Tu consejo Y en cada día Tu aliento No me faltará El calor De tus brazos No me faltará Madre mía Esa compañía Esa compañía eterna Cada día En cada trayecto En cada paso En cada andar Tú siempre estarás Madre hermosa Tú siempre estarás Madre mía Para ti Y para todas las madres En el mundo En este hermoso día Nuestro corazón abierto Lleno de amor De cada hijo Para cada madre Para todas Para todas Las madres Del planeta Felicidades Y una casa Dignita Dignita Para ti Yo sé que la distancia No te alejará de mí Decía mi madre Al verme partir Que en sus trece años No lo volvería a vivir Sus labios temblaban De tanto suspir Esa primera vez Que te vas de mí Que espera que tengo Esa primera vez Que te vas de mí Que espera Y que dolor De manera de cumplir Esa primera vez Que te vas de mí Madre mía Deja de llorar Que muy pronto Quiero Quiero de ir a estar Voliendo a ver Y volverí Y una casa Dignita Para ti Papá Pará Un programa inolvidable Y muy especial Para todas Las madres del mundo Es tiempo de celebrar de dar gracias y a Dios bendición por tantas madres buenas gracias Señor, gracias nosotros en USA en honor a todas las madres hermosas bonitas, buenas, dobles queridas para todas, todas las madres del mundo nuestra canción de despedida de madrecita mía la tuya y la mía bellas madres del mundo bendiciones madre mía bendiciones, felicidades ay felicidades, bendiciones madres 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 Gracias por ver el video.